Hola niñas y niños, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy aprenderás una letra con la que escribirás muchas palabras. Es la letra Q. Escucha bien, la letra Q. Escuchemos la siguiente historia y después respondemos las preguntas. La historia de hoy se llama El Queso Viajero. El Queso Viajero. Cierta vez, una señora dejó un queso cerca de la ventana de la cocina para que le diera el aire. El olor del queso atrajo a un sope, quien se lo llevó hasta su nido. Lo dejó allí y se fue volando. El olor atrajo a una ardilla que paseaba cerca. La ardilla llegó al nido del sope y se llevó el queso muy rápido. De camino a su casa, se le cayó el queso y se fue a dar a un río. El agua del río lo arrastró hasta la orilla. Una niña que estaba pescando, tomó el queso y se lo llevó a su casa. Esa noche, la familia cenó tortillas con queso. Así terminó el viaje del queso. Muy bien, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se llamaba la historia? Muy bien, se llamaba El Queso Viajero. ¿Quién se llevó el queso primero? Exacto, fue un sope. ¿Qué estaba haciendo la niña que encontró el queso en el río? Excelente, estaba pescando. Muy bien, realiza lo que se te indica. Mira los dibujos. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasó después? Numera las escenas según el orden en que sucedieron. Luego, cuenta la historia con tus palabras. Muy bien, veamos cómo queda este ejercicio. Número uno, el sope se lleva el queso. Número dos, la ardilla se lleva el queso del nido del sope. Número tres, el queso viaja por el río. Número cuatro, la niña lleva el queso a su casa. Muy bien. Ahora, ¿qué dibujo estás viendo? Muy bien, es un queso. Nómbralo despacio. ¿Cuál es el primer sonido que escuchas cuando dices queso? Es el sonido... Repítelo varias veces. Ahora, nombra en voz alta lo que muestra cada dibujo. Pinta el triángulo de las figuras que inician con el mismo sonido que la palabra queso. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Quince, inicia con el mismo sonido que queso. Quetzal, quemada. Quince, quetzal, quemada. Muy bien. Ahora, escucha las siguientes palabras. Parque, aquí, banqueta, piqué. ¿Escuchaste el sonido que está en la segunda sílaba? Repite las palabras dando un zapatazo por cada sílaba. Parque, aquí, banqueta, piqué. Muy bien. Ahora, observa los siguientes dibujos. Nombra cada uno despacio. Después, di las palabras mientras das un brinco por cada sílaba. Luego, marca con una X el círculo correspondiente a la sílaba que lleva el sonido... Cada círculo corresponde a una sílaba. Mira el ejemplo. Queso. Tiene el sonido en la primera sílaba. Muy bien, veamos. Tanque. Tiene el sonido de la Q en la segunda sílaba. Cheque. Tiene el sonido de la Q en la segunda sílaba. Guisquil. Tiene el sonido de la Q en la segunda sílaba. Parque. Tiene el sonido de la Q en la segunda sílaba. Bosque. tiene el sonido de la q en la segunda sílaba muy bien mira cómo es la letra q esta es la q esta es la q mayúscula y esta es la q minúscula q mayúscula q minúscula observa cómo se escribe la letra q observa el trazo observa dónde comienza y dónde termina el trazo ahora dibújalo con tu dedo en el escritorio en el piso en el aire o en la tierra esta es la q mayúscula y esta es la q minúscula q mayúscula q minúscula recuerdo otra letra que tiene el mismo sonido de la q recuerdo otra letra que tiene el mismo sonido de la q la letra c de casa te recuerdas de las sílabas ca-co-cu no te preguntaste dónde está que-qui muy bien en esta lección estamos aprendiendo cómo se escribe que-qui en el español la letra q debe siempre estar acompañada de una u para que suene y solamente puede combinarse con la e y la i observa cuidadosamente las sílabas que se forman con la letra q la q para que suene decíamos que tiene que ir acompañada de una u la q la u y la e suena que-qui la q la u y la i dice-qui otra vez que-qui 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 una vez más que-qui muy bien ahora vamos a escuchar una canción pongámosle mucha atención para ver de qué se trata que-qui-qui 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Muy bien, ahora observa las siguientes imágenes. Trata de leer las palabras que aparecen abajo. Repasa con lápiz o crayón las sílabas qué y qué. Muy bien, vamos a leer. Observa la flecha roja. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Muy bien, ahora encuentra en cada fila la sílaba que aparece a la izquierda. Marca una X en las que son diferentes a la muestra. Fíjate en el ejemplo. ¡Qué! ¿Cuáles son las diferentes? Muy bien. Veamos cómo queda el ejercicio. La sílaba que, en el recuadro de la derecha, tiene las siguientes sílabas que son diferentes. Pa, que ya estaba en el ejemplo, pu, pi, po, pe. Las otras sílabas que aparecen ahí, son las sílabas que. En la siguiente fila, las que son diferentes son. Pu, pa, pe, pu, pe, pi. Muy bien. Ahora, nombra cada dibujo despacio. Identifica el sonido de las sílabas. Ca, co, cu, que o qui. Circula la que corresponda a cada figura. Luego, escribe en las líneas la sílaba que elegiste. Mira el ejemplo. Conejo, tiene la sílaba, co. Está circulada la sílaba, co, y también está escrita en la línea. Realiza tú lo demás. Muy bien. Veamos cómo quedó el ejercicio. Equipo, tiene la sílaba, qui. La escribimos en la línea. Cuna, tiene la sílaba, cu. La escribimos en la línea. Raqueta, tiene la sílaba, que. La escribimos en la línea. Caballo, tiene la sílaba, ca. La escribimos en la línea. Queso, tiene la sílaba, que. La escribimos en la línea. Muy bien, excelente. Ahora, une las sílabas para formar palabras. Guíate por las líneas. Escribe cada palabra a la par. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Quema, queso, quita, quise. Quema, queso, quita, quise. Excelente. Excelente. Ahora, repasa cada palabra con tu lápiz. Luego, léelas. Muy bien, vamos a leer. Paquita, paquete, mosquito. Excelente. Ahora, lee las oraciones que aparecen en el recuadro. En las líneas, copia la oración que corresponda al dibujo. Recuerda que al inicio de una oración se escribe mayúscula. Y al final, un punto. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Los mosquitos me pican. Los mosquitos me pican. Queta corta los kiletes. Queta corta los kiletes. Y la última oración dice. Quique usa la raqueta. Quique usa la raqueta. Muy bien, lo haces excelente. Muy bien, niñas y niños. Hemos aprendido la letra Q. Recuerden que debemos practicarla para que no se nos olvide. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!